¿Qué es la muestra de Palabras de Mujeres? Bueno, la muestra de Palabras de Mujeres surgió a raíz de leer un poema que me impactó bastante, un poema corto de Rocío Silva Santisteban, donde ella expresaba con mucha energía una situación en la cual había experimentado mucho placer. Y luego elegí otros versos que me gustaban de poemas de Blanca Varela, de Montserrat Álvarez y de Carmen Ollé para plantear una exposición donde me interesa explorar la manera en la que las mujeres se hacen dueñas de su voz y de la palabra en el espacio público, en la esfera pública, en diferentes contextos. Entonces estoy proponiendo como un cruce entre feminismo, poesía y política por medio de estos poemas que estoy trasladando a estos formatos como de pancarta de protesta, ¿no? con la idea de que la poesía o estas ideas o sus sentimientos salgan un poco a las calles, pero con materiales tomados del espacio doméstico, ¿no? Entonces usar materiales reciclados o materiales comprados en los mercados, ¿no? muy de la vida cotidiana como manteles, secadores, zapatos, hilos, lanas, ¿no? Cosas que a veces están relacionadas a lo femenino, pero para dar algunos mensajes como con mucha fuerza, con mucha energía, en algunos casos con sentido del humor también. La muestra la vengo pensando más o menos desde hace como dos años y medio, ¿no? Ha sido una exposición que he tenido muy clara en la cabeza por mucho tiempo, o sea, como de cada poema me iba sugeriendo una serie de materiales, de formas, de colores, y luego lo de las entrevistas, tuve en claro a quiénes quería entrevistar. Ya luego el proceso de hacer la exposición es de unos 8 o 10 meses, más o menos, ¿no? De concentrarme en los objetos y en los videos. Los invito a visitar la exposición Palabras de Mujeres en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la Sala Porras Barra Nechea, desde el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, hasta el 30 de marzo. ¡Suscríbete al canal!